Hola, estos son los principales titulares de la jornada. Comienza este miércoles una nueva edición de las Jornadas ATVC en la capital argentina. Este año además con muchos festejos. Los 50 años de la TV por cable de este país, los 25 de Jornadas y 20 de Capsa. El TTV Summit Antipiratería confirma sus dos próximas fechas. La primera en Bogotá, Colombia el 4 de noviembre y la siguiente el 10 de diciembre en Ciudad de Guatemala en el Hotel Real Intercontinental. Grupo Telefilms abrirá este año las primeras oficinas de Diamond Films en España. Además, la compañía debuta como productora de películas en México y Brasil. El grupo Clarín anunció la compra del operador de telefonía móvil Nextel por 178 millones de dólares. Nextel sería absorbido por Cablevisión para ofrecer Triple Play. El estreno de la banda, el nuevo formato de una edición, alcanzó un promedio de 2,6 millones de espectadores y un total de 4 millones de televidentes durante su estreno el pasado domingo y se convirtió en el show de Primetime con más engagement en redes sociales. Por estas y otras noticias, visitanos en todotvenews.com.